¿Qué tal amigos de YouTube? En este video les mostraré cómo pueden construir un contador binario del 0 al 15 usando un temporizador 555 en conjunto con el contador 7493HC, uno de los proyectos muy requeridos en el colegio o en prácticas de laboratorio de electrónica digital. Les ayudará a comprender el lenguaje de la electrónica y aprenderán a interpretar números binarios. Cuando conecta la señal de PWM proveniente del pin 3 del 555 tendrás un conteo ascendente, es decir de 0,0,0 a 1,1,1,1 binario o 0 al 15. Antes de empezar el video asegúrate de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones. Muchas gracias, ahora sí comencemos con el video. Para este proyecto utilizaremos los siguientes materiales, un temporizador 555, dos resistores de 4.7 kiloohms, un capacitor desde 100 microfaradios hasta 470 microfaradios, un contador binario ascendente-descendente de 4 bits, 74193, cuatro diodos LED y otro opcional para monitorear la salida PWM del 555, algunos cables para protobard, cuatro resistores de 220 ohms, y por último una protobard. Primero les hablaré del 74193 que es un contador binario sincrónico de 4 bits con conteo ascendente o descendente. Aquí está su simbología lógica del 74193, en donde los números del 1 al 16 que están afuera, CPU de 000 a 1111 binario o 0 al 15. CPD es la entrada de conteo descendente, que será de 1111 a 000, o sea, irá del 15 al 0. MR, que este es el pin de reinicio maestro, activo en estado alto, que obviamente reinicia al contadorcito a 000, es decir, todo apagado. En resumen, si conectas este pin a positivo, reinicias el contador. Entradas preiniciables, es decir, cuando tienes un nivel lógico presente con ciertos valores en los pines P0 a P3, pulsando momentáneamente la entrada PL negada de BCC a GND, en resumen, esta es una preiniciación asíncrona que elimina la operación de conteo, siempre y cuando el pin MR o reinicio maestro no esté conectado a BCC. Por último, las salidas de conteo que van de los LEDs de Q0 a Q3, o sea, 4 pines, para 4 LEDs. Q3 va conectado al bit menos significativo, o el LED que va hasta la izquierda, y Q0 al bit más significativo, el LED que va hasta la derecha. TCD que es salida de conteo descendente final o préstamo, activa en estado bajo. TCU negada es el conteo ascendente final, también llamado carry o acarreo. Aquí está el diagrama electrónico del circuito, pausen el video para verlo más detalladamente. Conectaremos el 555 a la protoward, con el pin 1 hacia la izquierda. Después conectamos el pin 4 y el pin 8 a BCC, o sea, 5 volts. Conectamos el pin 1 a GND. Ahora conectamos el pin 6 con el pin número 2. Recomiendo que para una mejor estética de su circuito, rodeen el integrado en la protoward como se ve. Conectamos un resistor de 4.7 kiloohms entre el pin 7 del 555 y BCC. Después conectamos otro resistor de 4.7 kiloohms entre el pin número 7 del 555 y el pin número 6. El capacitor electrolítico irá entre el pin 2 o 6 a GND. Conectamos un cable largo en el pin 3 de la salida del 555. Para conectarlo después al pin 5 del 74193. Montamos el 74193 en la protoward, de tal forma que el cable que viene del pin 3 del 555 se conecte al pin 5 o CPU negado del 74193. Ya solo para probar, conecta el ánodo de un LED al pin número 3 y el otro a GND. Es turno de polarizar el 74193. Primero lo primero, como dicen por ahí. Vamos a conectar todos los positivos. Será entonces el pin 16 ABCC, el pin 11 ABCC y por último el pin 4 ABCC también. Ahora es turno de los pines que van a negativo y que son muchos más. Pin 15 y pin 14 a negativo. Pin 9 y pin 10 a negativo igualmente. Y el pin 1 y pin 8 a negativo también. Ahora si viene lo chido, sacamos un poco de cable para alejarnos del circuito. Vamos a conectar el positivo de LED hasta la izquierda al bit menos significativo o Q3, que es el pin 7 del 74193 de nuestro contador. El otro extremo de LED o negativo irá a un resistor de 220 ohms, el cual va conectado a negativo. El pin 6 o Q2 irá conectado al siguiente LED y su negativo del mismo LED a un resistor de 220 ohms que igualmente irá a GND. Después nos vamos hasta el pin 2 o Q1 en donde irá el siguiente LED y con su respectivo resistor de 220 ohms. Por último conectamos el pin 3 o Q0, que es el bit más significativo, al último LED de hasta la derecha. El otro extremo de LED a su respectiva resistencia. Ya quedó nuestro circuito contador del 0 al 15. En el próximo video añadiré otro 74193 para que la cuenta vaya del 0 al 255 en binario. Obviamente es un buen circuito para que podamos aprender en binario de una forma muy práctica y fácil y así entender el lenguaje de la electrónica, en donde todo se representa con dos estados posibles, es decir, uno o cero. Si les gustó el video no olviden darle like, compartirlo, también si lo desean activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de algún contenido y nos veremos en otro próximo video. Chao. Chao.